Bueno, no sé muy bien cómo lo hemos hecho, pero esto somos una bunch of youtubers perdidos en Istambul. Yo creo que nos hemos perdido por lo cansados que estamos, por lo que hemos estado trabajando estos días, viajando y haciendo cosas. Estamos en Istambul, es el penúltimo día que estamos aquí y yo estoy destrozado. Si hablo un poco lento ya me perdonaréis. ¿Por qué esto hablo un poco lento? Pues porque estos días me toca meditar, grabar, montar, subir vídeos, correr, buscar localizaciones, etcétera. Así que estoy un poco cansado. ¿Por qué? Pues porque aquí estoy haciendo como tres cosas. En un lugar haciendo de youtuber, si es que esto existe, oye, que yo creo que sí. Por otro lado, como Gordon Sin en el rodaje internacional de Turkish Airlines enseñando Istambul. Y por último, pues corriendo, corriendo y haciendo esta especie de piloto que se va a llamar Running Istanbul y otras ciudades del mundo. Un día será Running Istanbul, el otro Running Chicago y el otro... Espera, que no me dejen que solo me falta... Running whatever. Entonces, claro, imaginaos, horas de trabajo al día 16, 17, 18, 4 o 5 horas de dormir y 2 o 3 horas de entrenar. Entonces los días cada día se me hacen más largos. En el vídeo de hoy os voy a contar una cosa que me preguntáis bastantes veces, que es cómo empezaste en YouTube, por qué, cómo te ganas la vida con YouTube. Espera, que giro esto, que si no nos vamos a ver una mierda. No os voy a contar todo esto en un solo vídeo. Lo que sí que os voy a contar es otra cosa que me preguntáis normalmente, que es qué puedo hacer yo en YouTube. Claro, entonces, es muy difícil que yo os diga qué podéis hacer vosotros en YouTube. Pero lo principal es que sea algo que os guste, porque si no, por más que sea algo que pueda funcionar o no, os vais a cansar de hacerlo. Con lo cual, si os gusta el deporte, que sea algo de deporte, si os gusta hablar, que sea algo de hablar, si os gusta montar y editar y grabar, que sea algo más en esta línea, si os gusta, pues yo qué sé, viajar, que sea algo de viajar, siempre que sea alguna cosa que os guste. Si no os gusta, la verdad es que estamos jodidos. A mí, por ejemplo, la verdad es que no sabría deciros muy bien de qué man mis canales, porque hay entreno, hay deporte, hay un poco de viajes, y hay un poco, ahí está visto lo visto, que es una cosa de humor, así que hay, uy, 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 qué me ha quedado. Así que hay un poquito de todo. Yo os diría que sea alguna cosa concreta, pero sobre todo que sea algo que os guste, porque como vais a tener que meterle constancia al asunto, pues o os gusta o cuando lleguéis cuatro días lo vais a dejar. Espera que giro porque ahora ya me estaba cansando el brazo. ¿Qué más cosas? Entonces aquí estamos en Istambul con youtubers de todo el mundo. Entonces voy a aprovechar que tengo estos youtubers aquí para explicaros qué hacen ellos y para daros unas cuantas ideas de qué podría ser. Como siempre, todos tendrán el enlace aquí abajo y veréis algo. Aquí está, por ejemplo, Lui. Lo que hace Lui es muy fácil. Bueno, muy fácil, no quiero decir, muy sencillo de explicar. Viaja alrededor del mundo y hace una especie de travel blogging. Va a los sitios, enseña a los sitios, enseña a las costumbres, la gente, la comida, los hoteles. Y entonces aquí está, ya le veis, aquí está con su cámara y va haciendo esto. Lo hace con un punto inspirador, divertido, entretenido, simpático. No todo tiene que ser divertido en YouTube, no todo tiene que ser serio, no todo tiene que ser, incluso, hablar. Porque el siguiente del que os voy a hablar es Sean. Bueno, Sean, Sean, Sean. Sean, Sean, Sean. Porque es en francés. Entonces es Sean Garnier, también dejo el link aquí abajo. Es el chaval de la voz. Como veis, está patrocinado por Red Bull, lleva una pelota en la mano todo el día y él es campeón del mundo de freestyle. ¿Qué significa esto? Pues que de freestyle en fútbol. Voy a coger una pelota y empieza o a hacer toques o doblings o lo que sea. Vais a ver que aquí en el canal hicimos una especie de quedada en Istambul. Se empezó a presentar gente y gente y gente. Cogemos una pelota y nos pusimos a jugar en la calle. Y eso, ahí se lió una gorda. Ya veréis de qué va la cosa. Otros ejemplos. Steve. Steve lo que hace es una especie de blog más entretenido en la línea de lifestyle, que se suele decir. Hay un poco de hablar, hay un poco de moda, hay un poco de comida, hay un poco de todo. Bueno, un poco de todo. Y hace un vídeo una vez a la semana. Además, ahora está haciendo una cosa que se llama Blogtober, que es que en octubre hace un blog diario, porque normalmente sube vídeo semanal. Y por aquí, espera que se me está escapando. Uy, 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 uy. Uy, que me matan. Y aquí tenemos a Chica. ¿Qué hace Chica? Pues lo de Chica es una cosa más didáctica, que al final parece que estas cosas no se pueden hacer. Eh, that way. That way. Lo que hace Chica es muy sencillo. Es que ella es japonesa. Y entonces, como en Japón hay una cierta intención hacia mirar hacia Estados Unidos, hacia todo lo occidental, etcétera, lo que hace es, hace vídeos en inglés donde a la gente japonesa le enseña un poco despacito y lento y con canciones y de una manera a veces un poco infantil, pero siempre muy didáctica, pues le enseña el idioma. Palabras, canciones, números, etcétera. Así que ya veis, se puede ser desde viajero, se puede ser y hablar de tendencias, se puede enseñar y hacer algo didáctico, se puede ser como Shani, ser el típico del tío del deporte y los tricks y tal. Aquí, en Istambul, hay otra gente. ¿Qué hace esta otra gente que están aquí estos otros youtubers? Pues hay uno que es campeón del mundo de parkour. Hay otro que es, ah, campeón del mundo de, ah, de frisbee. Así que, ah, son cosas más de habilidad. Y luego, como último ejemplo, como el quinto ejemplo, os quería poner, no exactamente como ejemplo, pero sí, como posible cosa que se puede hacer, mi canal. Es decir, una especie de mezcla de videoblog donde en principio no hay ningún hilo conductor y donde vas enseñando tu día a día. ¿Qué aprovecho yo básicamente para hacer el videoblog? Joder, pues las cosas que me pasan en el día a día, que básicamente son curro, YouTube, entrenos y ahora últimamente ha habido bastantes viajes, pues porque de repente eso, Turkish Airlines te dice, ay, queremos rodar con Gordoxin, queremos, pues venga, vamos para allá, ¿no? Entonces la ventaja es que ahora mismo, ah, como puedo, intento combinar el trabajo con los entrenos y con YouTube. ¿Se podrá aguantar todo? Esperemos que sí, porque las tres cosas me gustan mucho. La otra pregunta, ¿cómo te ganas la vida con YouTube? Bueno, primero de todo yo creo que no hay que pensar en ganarse la vida con YouTube, sino en hacer un buen contenido y algo que te guste. ¿Por qué? Porque si no cuando llevéis un mes y no os hayáis ganado la vida, que es una cosa que en principio no pasará en un mes, pues lo vais a dejar, ay, esto no funciona, esto tal. Con lo cual yo os diría que el objetivo debería ser hacer un contenido diferente, explicar historias de una manera distinta o no, a veces de manera divertida, deportiva o como sea. Y finalmente, una vez has empezado a hacer vídeos y todo esto. ¿Cómo se pueden generar ingresos con esto si es que a veces, si alguna vez se llegan a generar? Pues hay dos maneras. O bien que una marca te pida que hagas un contenido concreto, como por ejemplo, pues Turkish Airlines ha podido en este caso pedir a Gordon, si no, queremos hacer un rodaje y nos gustaría que nos ayudaras, pues yo qué sé, o en redes sociales o en este caso como YouTuber o incluso como production company o lo que sea, ¿no? O otras maneras es que cada, pero esto cuesta huevo, ¿eh? Cada millón de reproducciones hay una pequeña parte de euros que te tocan por hacer eso. Así que hay varias opciones, pero ya os diría, ya os digo yo que, qué cansado estoy, creo que no se está entendiendo nada de lo que estoy diciendo. Quedaos, por favor, con esos cinco ejemplos de cómo gente hace cosas en YouTube y vive de ello o vive con ello o lo complementa con su trabajo y cómo a raíz de esto se puede descubrir mundo, conocer mundo y tener un objetivo y a través de YouTube llegar a ese objetivo. Alguno será viajar, el otro es hacer carreras, el otro, pues, ser un actor, el otro, pues, ser gamer o lo que sea, pero hay muchas maneras distintas de conseguir lo mismo, que es ser feliz haciendo lo que te juro.